Como cada 2 de febrero, vivimos la fiesta popular de la Candelaria, que en la religión católica evoca la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen después del Parto y la Virgen de la Candelaria. En México celebramos esta tradición cada año, como consecuencia del Día de Reyes, en el que nos reunimos ya sea en familia, en el trabajo, con los amigos o en la escuela, para partir y comer la rosca, de donde sale uno o varios niñitos Jesús, lo que significa que obtenemos el compromiso de compartir tamales y atole el Día de la Candelaria. Pues nos juntamos, digo aquí en Colima somos pocos, somos 4, ahorita 5, nos vamos a juntar para comer los tamalitos, el atole y pues ya sabes lo principal que era, le salió el niño que fue a mi esposo, le estoy haciendo el favor de comprar los tamales y pues bueno así juntarnos, el chiste es hacerlo en familia. Siempre he crecido con eso, pues nunca me he adentrado, pero pues desde chico he nacido con esa tradición. ¿Y cómo la celebra? Pues en familia, atole, tamales. Al que le salió el monito. Exacto. Es una tradición muy bonita que es de todos los mexicanos, pero aquí en Colima la hemos adoptado y haciéndola también al mismo tiempo en feria, para que vengan a disfrutar de diferentes sabores, de diferentes estados, hay compañeros de México, de Oaxaca, de Chiapas y es una diversidad de tamales, es muy bonita. En la capital colimense, desde hace 8 años, esta fecha resulta toda una fiesta en el Jardín de San Francisco de Almoloyan, con el Festival del Tamal y el Atole, organizado por un grupo de comerciantes en coordinación con la Secretaría de Cultura en la entidad. En esta ocasión, encontramos gran diversidad de sabores a partir de este viernes 1 de febrero y hasta el próximo domingo 3. Hay 31 sabores de tamales y hay 11 variedades de sabores de atole. Abraham, ¿cuántos tamales se pretende vender este año? Tenemos un estimado 17 mil aproximadamente, esperemos que sean más, el año pasado se vendieron 17 mil, entonces es como el récord a batir tamales y casi 6 mil litros de atole. Y para ir abriendo el apetito, ponga mucha atención en lo que podremos consumir ahí. Tenemos el tradicional, bueno, el de colima y también tenemos el oaxaqueño de mole rojo con pollo, es traído especialmente desde Oaxaca, nosotros somos oaxaqueños, pero también tenemos variedad como el tamal de piña, el de rajas con queso y atole de colima y de cajeta. Nosotros traemos lo que son tamales de carne en salsa roja, tamal de rajas y tamal de picadillo, también traemos lo que viene siendo el tamal de ceniza y traemos atole de vainilla. Tenemos tamales de pollo con picadillo, pollo con tomatado y con chipotle, de carne y de picadillo con pollo y de picadillo con carne, porque muchas veces a gente no le gusta la carne, entonces hicimos de pollo con vainilla y picadillo, el atole tradicional de leche nada más. En lo que se refiere a los precios, usted encontrará tamalitos a partir de los 11 pesos y hasta 22, además del atole en un precio estándar el litro de 45 pesos. Disfrute de esta fiesta, que por cierto, se conoce con diferentes nombres en todo el mundo, por ejemplo, la presentación del señor, la fiesta de las candelas o la fiesta de la luz, entre otros. ¿Qué le parece? Pues hay de chile, de dulce, de manteca y de cualquier variedad que usted se pueda imaginar. Es lo que nos ofrece la octava edición del Festival del Atole y del Tamal en el Jardín San Francisco, en esta ciudad capital, con imágenes de mi compañero Enrique de la Mora, para Noticias 12.1, Noemi Castor.